Muy buenas gente, este, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar a grabar, como pueden ver Aquí está mi cara, no sé si muchos Esperaron acá un joven guapo blanco Con ojos así, azules Y pelo rubio, pero Aquí estoy, soy el centroamericano Promedio, y me gustaría iniciar una Con nueva partida, ok, vamos a iniciar Vamos a iniciar desde el inicio una Vamos a ponerlo para que vean en normal, para que vean que no soy Y vamos a iniciar un cuerpo, solo por una razón Y esta es porque lo te dan Un arma extra, o sea, básicamente Como en todos los juegos, ser millonario Te beneficia, ser pobre Te perjudica Lo que yo recomendaría hacer en este punto de juego Es distribuir todo equitativamente Depende del De la construcción que tú quieras tener del personaje Aquí, este, si quieres ser Sigiloso, pues, métele a Temple, a Inteligencia y a reflejos Y si eres desmadroso como yo, que te gusta entrar Así a lo cabrón Bueno, pues, mira, mira esto, yo lo que hago Es repartirlos equitativamente Entre todos estos, ¿no? Entre estos cuatro Bueno, vamos a jugar En resumen, pues, al parecer Hay un topo en esta madre Un topo es un güey que Se mete a las organizaciones y se las chinga Hay un topo en esta madre corpo Y nosotros, pues, tenemos que ver Cómo resolver esta madre, ¿no? El corporata Corporata Ah, corporata Ya entendí Porque es un ratón el otro ¿Qué? 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 Vale, madres Ah, sí, cierto, es por acá Habla con Jenkins Opcional, no Si es opcional me vale, madres Déjame pasar ¿Qué? ¿Qué? No, mames, que Me da miedo que el güey Que está viendo estas madres De estos escaneos Me está viendo encuerado Imagínense Bueno, qué suerte Que no me enchufaron Una de esas madres Agarras un taxi En cualquier capital grande De cualquier país de Latinoamérica Llegas más rápida Que esta cosa En resumen Simplemente nos dijo Bueno, le dijimos a Jackie Del trabajo, del asesinato Y nos dijo que nos va a conseguir A alguien Y ya ¿Qué? ¿Te envié着aca? ¿No crees que te conocen? Tú no Pero nosotros Sabemos tan bien No ¿No? No ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te sentís? Una bastante lenta ¿Qué? Tu acceso a los medios de la empresa En dos minutos, cualquier compañero de Cybernetics Díganos el dato que recibiste de Jenkins En resumen vinieron porque nos dieron la información que nos dieron La que le acabamos de dar a este wey, la que nos dio el wey de la oficina Y nos vinieron a joder Bueno gente, básicamente con todo esto que acaba de pasar Acabamos de perder todo Ok, nos quitaron el acceso a la compañía, el prestigio y todo el pedo Y vamos a reconstruir nuestra vida pues desde cero Mañana, mañana A ver, aquí porque estamos en alguna parte de Estados Unidos Nos quitaron todo el... bueno Al final seguimos siendo pobres Aquí porque estamos en Estados Unidos Pero la verdad es que ya nos hubieran quitado los calzones sin necesidad de quitar nuestros pantalones O sea, si esto fuera alguna parte de Latinoamérica Ya hubiera valido A este Chaka, la clásica bajada, ¿no? Y de putazo parque ese... ¿Eh? ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¡Suscríbete! Yo salí desde el salvador y hijos de su puta madre Cabrón, ¿por qué no lo puedo agarrar? Vamos a reiniciarle las ópticas a este cabrón Como les dije, el hackeo Para sigil es lo mejor Cabrón, ya me había olvidado lo mucho que hacía daño a ese hijo de perra Portocircuito Está tapado el hijo de perra Bien Este, como pueden ver, estos cabrones son como de otra galaxia Porque El juego es muy divertido desde la primera parte No por el simple hecho de la historia y las mismas secundarias Sino porque el mundo abierto de este juego Está muy chingón O sea, tiene muchas cosas que hacer Gente, perdónenme, yo soy un jugador de PC Yo no puedo jugar con la PC porque va a estallar Así que perdónenme por lo que va a pasar ahorita No es que sea suave Pero soy más decente en mi opinión Uff, me recordó a Rápidos y Furiosos Antes de irme, nada más que decirles Nos vemos en el siguiente gameplay Bye, bye